Detrás del sentimiento vivo de dos corazones Que se atreven a amarse Detrás del capricho hay un mundo infinito De cosas grandes Detrás de las mareas que condenan la sin razón Que se ahogó en el olvido Se amontonan los sueños De cruzar un estrecho maldito Niño sin miedo en el alma Si me lo pides yo me atrevo a saltar Ángeles sin fe Libres como el aire Yo me rendiré Cuando las piedras bailen Lo sé, mi vida, ya lo sé Tengo que seguir Lo sé, mientras pueda haber Salmo de las piedras Lo sé, mi vida, ya lo sé Amén. Amén. Amén.